¡Hola lechocillos y pequeños hobbits! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy May Dópez y aquí os vais a contagiar otra vez de pasión lectora. Como habéis visto, el canal ha cambiado de nombre, ya no es Notas a Lápiz, ahora es Mayan Books y ha sido por votación popular, o sea que no ha sido que lo haya decidido yo, aunque confieso que era mi favorito. Como nos hemos mudado a la casa nueva, quiero empezar una nueva etapa en el canal, quiero que sea todo un poco diferente, que las cosas empiecen de cero, por así decirlo, así que he decidido pues eso, darle una vuelta de tuerca por completo al canal y para empezar esta nueva etapa no podía hacer otra cosa más que traeros un unboxing de todos mis libros, un unhaul y un montando estantería, todo en uno, así que espero que lo disfrutéis muchísimo. Estos libros de los que me voy a deshacer van a ponerse algunos a la venta, tanto en Wallapop y en plataformas de segunda mano y otros cuantos los donaré a la biblioteca de mi instituto seguramente para, bueno, que tengan otra vida y que tengan más lectores y un instituto me parece la mejor opción para la mayoría de los títulos que quiero que abandonen mis estanterías. No os lo he enseñado pero tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce cajas para abrir, así que probablemente sea un vídeo un poquito largo. Los libros los voy a dividir en tres montones, como podéis ver tengo las tres estanterías principales de la biblioteca que serán las que sean en el fondo de los próximos vídeos, aquí detrás, así que dejaré aquí los libros que sí me quiero quedar, aquí los libros de los que estoy dudando si deshacerme de ellos o no y aquí los que sí que voy a dejar marchar para que, bueno, pues cuando termine el vídeo, si queréis alguno, pues simplemente me mandáis un directo por cualquiera de mis redes sociales y lo hablamos. Dicho esto, perdonad las pintas, ¿vale? Que es que no he dicho nada, pero como podéis ver estoy de mudanceo total, lo estoy poniendo por story y la verdad es que virgen del camino, sé con todo lo que me queda, que por cierto, ya que digo lo de los stories, si no me siguen en Instagram, ¡uy! Ahí lo tienen. Vale, no me extiendo más, vamos a empezar con el unboxing. Primera caja, vamos allá. Este tiene bastantes títulos que seguramente se irán de las estanterías, así que vamos a empezar con fuerza, la verdad. A ver si consigo abrirla, porque otra cosa no sé, pero cerré la caja poco menos para que no la abrieran ni los del CSI. Ya está, vamos allá. Empezamos. Bueno, el primer libro que os voy a enseñar es Laberinto Mortal, es un libro juego de Ian Livingstone, este lo voy a poner en la lista de pendientes porque tenía mucha gana de leerlo, lo pillé en un mercadillo de segunda mano, de hecho, así que de este no me voy a deshacer. Y nada, en cuanto lo lea, pues os cuento. Es un libro aventura editado por Timonmas, como podéis ver la portada está súper chula y tengo muchas ganas de ver de lo que va. Siguiente libro. La historia interminable de Mike Lendi. O sea, no, este no se va, todo el mundo conoce la historia interminable, si no la conoces no te preocupes que hay un vídeo en el que te cuento por qué está dentro de mis imprescindibles de la literatura fantástica y de los libros que marcaron mi vida. Así que, nada, este se queda de bichito aquí en la biblioteca, vamos, este no se va, ¿por qué no? El siguiente que os voy a enseñar es La hija de la noche de Laura Gallego, que, bueno, este está editado por EDB, y la verdad es que creo que de este no me voy a deshacer porque me suena que es la única historia que conozco de Laura Gallego que tiene vampiros, así que este sí me lo voy a quedar. Sí es cierto que hay algunos de Laura Gallego que seguramente me deshaga de ellos, depende de cómo lo vea, pero este sí me lo quedo. Ahora pasamos a tres libros pequeñitos de la colección de historias de Harry Potter, que son Los cuentos de Videl Vardo, Animales Fantásticos donde encontrarlos y Cuidichas a través de los tiempos. Estos sí me los voy a quedar los tres porque la verdad es que mi colección de Harry Potter esa no se va a tocar. Si bien es cierto que no estoy de acuerdo con las cosas que está últimamente promulgando la autora, han sido unos libros que han marcado mi infancia, así que estos no se van. El siguiente que os voy a enseñar es American Gods de Neil Gaiman. La verdad es que es un libro que me gustó mucho, lo disfruté mucho. La verdad es que sí, sí me lo voy a quedar porque es un libro que disfruté mucho. Además, lo tengo en una edición súper cookie con sobrecubierta, que está muy chula, así que sí, este sí me lo voy a quedar. Este no me desagude. Me echando cuenta de que todo lo que estoy diciendo todavía no me desecho de ninguno, ¿eh? Los tres siguientes de los que os voy a hablar son los tomos 1, 2 y 7 de las Crónicas de Narnia porque me falta el resto de la colección. Como me gustaría tenerlos todos, sinceramente, esto no me voy a deshacer de ellos porque me gustaría tener la colección completa. Y la verdad es que son unos libros que me gustan muchísimo. Ya sabéis que C.C. Lewis también es uno de los autores que más me marcaron. Cuando empecé a leer fantasía, así que esto se queda. El siguiente que os voy a enseñar es Persona Normal de Benito Taibo. Este libro es un must para todo el mundo. Este libro se lo tendría que leer todo el mundo. Es una maravilla. De hecho, lo tengo con marca y demás en citas que me gustaron. Así que de verdad he tenido ocasión de leeros este libro porque es una maravilla. Creo que hice hasta una reseña en un vídeo solamente de este libro en el canal. Si la encuentro, la dejo por aquí. Y la verdad es que es una maravilla. Este no se va. El siguiente es Contracorriente de Mayer Rayamonte. Hundirse no es una opción. Este libro que está editado por Crossbooks. Tuve la suerte de conocer a la autora y me lo firmó. Así que este obviamente no se va a ir. Además es una historia muy entretenida que se ve súper rápido. Y la verdad es que este me lo quedo porque me gusta. El siguiente de los que os voy a hablar es el libro presionero de Mickey Monticelli. Está editado por Susa Eta. Como podéis ver la edición es una preciosidad. Es muy bonito. Pero sí es cierto que de este me falta el resto de la saga. Cuando lo leí no me pareció una cosa del otro mundo. O sea, a pesar de que tiene una edición preciosa, pues no fue un libro que dijese, oh Dios mío, me ha cambiado la vida. Así que este lo pondré seguramente de segunda mano o lo donaré. Así que es el primero que se va aquí. El siguiente que tengo es Trollhunters. Cajadores de Trolls de Guillermo del Toro y Daniel Krauss. La verdad es que tengo muchas ganas de leerlo porque lo tengo pendiente todavía. No me lo he leído. Y una vez que me lo lea podré decidir si nos lo quedamos o no. No sé. Ya cuando me lo lea decidiré. Pero en principio me lo quedo. El siguiente es A la caza de Jack el Destripador. Este fue un regalo de Simone y de Adri. Y ya sabéis que a mí el libro en sí no me convenció del todo. Si bien es cierto que yo tengo la costumbre de que los regalos los guardo. Este sí me lo voy a quedar. Todo lo que venía siendo la parte de la investigación de Jack el Destripador estaba tremenda. Pero yo el problema lo tuve con la protagonista. Y todo el mundo lo sabe. Que yo la protagonista no la soporto. El siguiente que os voy a enseñar es Vencer al dragón de Bárbara Humbley. Este no se va. Este es uno de mis favoritos de fantasía. Cuando me lo terminé de leer fue como Dios mío como he vivido yo toda mi vida sin esto. Y es una absoluta delicia del libro. Si no lo habéis leído os he hablado de él en algún que otro vídeo. Si no aquí en Instagram. O sea este no me deshago ni de coña. El siguiente que os voy a enseñar es Alicia en el pez de las maravillas y Alicia a través del espejo. De Luis Carrol. Ya sabéis que me encanta la historia de Alicia en el pez de las maravillas. De hecho estoy preparando cositas de Alicia en el pez de las maravillas. Así que de este tampoco me voy a deshacer. Además es la única edición que tengo así en plan bonita. Y viene ilustrada con las ilustraciones originales y demás. Así que no me voy a deshacer de él. Lo dicho que Alicia en el pez de las maravillas me lo quiso. El siguiente que os voy a enseñar es El patito que nunca llegó a ser cisne. El celopán. Este es un libro que me gustó mucho pero sí es cierto que creo que estaría súper bien que más gente lo leyera. Porque la verdad que tiene poemas súper preciosos. Y este seguramente pues sí. Se va a ir. O sea estoy dudando pero... Este tiene toda la pinta de que lo donaré o lo pondré de segunda mano. Pero me gustó mucho mucho mucho. Que conté. El siguiente que os voy a enseñar es Fundación de Isaac Asimov. La verdad es que este título apareció por casualidad en nuestra estantería. Porque lo tenían mis suegros ahí en casa. Este libro de hecho es un relato autónomo. O sea no forma parte de la trilogía de Isaac Asimov. Este se puede leer suelto. Y... Tengo muchas ganas. Es una de estas ediciones antiguas que de hecho si os dais cuenta se parecen muchas a las ediciones que estamos sacando ahora. De A la Casa de las Noveletes en Insonia Ediciones. Y tengo ganas. Este lo tengo en pendiente. Así que este se queda. El siguiente que os voy a enseñar es La Caída de los Reinos de Morgan Rowe. Y este se va a quedar. Fue un regalo que le hice yo a Dani. Y que estamos deseando leernos los dos en cuanto tengamos tiempo. Así que este también se va a la pila de pendiente. Que de hecho seguramente una de las estanterías de aquí sea una pila de pendientes. O sea sea los libros que tengo pendientes y las próximas lecturas. Para que más o menos sepáis lo que os vayáis a encontrar los siguientes vídeos. El siguiente que os voy a enseñar es Storm Sisters del Mundo que se Hunde de Minty Dash. Editado por Crossbooks. Este me parece que no continuó la saga aquí en España. Pero sé que hay más libros de las chicas. Y la verdad es que me dolió un poquito que no siguiese la saga. Porque este libro me gustó. Le faltaban cosas que yo supuse que sería desarrollo de personajes en volúmenes posteriores. Pero como no ha seguido la saga pues este seguramente lo venda o lo done. Así que para acá. El siguiente que os voy a enseñar es La Cúpula de Hielo de Patricia García Ferrer. También conocida como Little Red Reed. Y la verdad es que este fue un regalo. Lo tengo firmado por la autora. Y fue un título que me gustó bastante. Así que este por supuesto se queda. Y el último de la caja es el libro probablemente más especial que tengo en toda la biblioteca. Y es que este fue uno de los primeros libros que tuve. Me lo regaló mi abuela. Y es una historia personalizada en la que celebrando mi tercer cumpleaños. Estamos celebrando en un parque de atracciones con el pato Lucas, mis primos y yo. Y la verdad es que es un libro al que le tengo muchísimo cariño. Nadie sabe lo maravillosa que era mi abuela más que nosotros. Y de verdad este es uno de esos libros que es que tiene un puesto privilegiado en la estantería. Y que me va a acompañar hasta que me muera. Este hemos terminado la primera caja, no me lo creo. Siguiente caja. Vale, pero aquí tenemos Animal, Animalis, Animalis, que ya sabéis que es la antología en la que participé. Que organizo el grupo Amanecer. En la que salgo con un montón de autores maravillosos. Así que si tenéis ocasión, pues ahora está subida a Lectu para recaudar fondos para una asociación de animalitos. Así que hacedme el favor, si no lo habéis leído, de correr a Lectu. Ahora mismo os voy a dejar el enlace aquí abajo también. Y compraroslo porque tiene pago flexible, creo que se llama Lectu. O sea que podéis pagar lo que queráis por el libro. Y de verdad que merece un montón la pena. Mi relato es el de ojos de mi mochuelo. Y de verdad que fue una maravilla participar en esta antología. Así que si tenéis ocasión, ya sabéis lo que tenéis que hacer. El siguiente que tengo es La historiadora de Elizabeth Costova. La verdad es que es un libro que no recuerdo cómo llegó a mis estanterías. Pero que todavía no he podido leer. Como podéis ver es bastante extenso. Tengo ganas de leerlo para ver de lo que va. Y decidir si se queda o no en mi estantería. Así que por ahora se va a quedar en la estantería del depende, del no sé. Porque... No sé. Me pica la curiosidad por ver de lo que va. Aunque tenga pinta de que no va a ser de los que más me gusten. Los dos siguientes que os voy a enseñar son de Fran Cazorla. Y es Déjame contar las pecas de tu cara. Que de verdad esto es una maravilla del señor. Tenéis que leerlo porque es precioso. Fran es también de aquí de Almería. Y en serio que esta historia fue maravillosa. De hecho la tengo marcada porque tiene un montón de citas chulas. Y os la recomiendo encarecidamente. Y luego tenemos el reloj. Este todavía no lo he podido leer. Pero en cuanto pueda os hablaré de él. Porque es muy cortito como podéis ver. Así que seguramente me lo pueda leer al marco de este verano. Porque es súper cortito. Y nada, se quedan los dos porque Fran escribe súper bien. Y tenéis que leer a Fran. Los dos siguientes que os voy a enseñar sí los voy a vender de segunda mano. Porque yo ya los leí. Asimilé lo que tenía que asimilar de ellos y fin. Y son Vivir con abundancia y vivir sin jefe de Sergio Fernández. Son libros, por así decirlo, de crecimiento personal. Así que si os gustan este tipo de historias. Pues estos seguramente los vendréis de segunda mano. Y me los podéis pedir. Porque de verdad que están muy muy interesantes. O sea, te hace plantearte las cosas de otra manera. Y nada, pero eso. Que estos buscan casita. Y bueno, esta caja ya ha terminado. Porque lo que tiene dentro ya son Funko Pops. ¿Vale? Siguiente caja. Vale. A ya que voy. El primero que os voy a enseñar es La ciudad de las sombras de Victoria Álvarez. Pues este me llegó en la última caja. Creo que fue de Seven Colors Books. La verdad es que, no sé, yo me esperaba otra historia. Fue la primera historia que leí de Victoria. La verdad es que, no sé, quizás esperaba otra cosa. Sí es cierto que me gusta mucho la narrativa de Victoria. Pero no sabía tanto hype, tanto hype, tanto hype con el libro. Que a lo mejor es que yo me quedé un poco, hostia, me habéis puesto esto. Como si fuera, madre mía, en Diana Young. Y no sé, me dejó un poco de aquella manera. Me gusta mucho como escribe Victoria. Quiero seguir con la saga, así que se va a quedar. Pero ya os digo que no fue de mis favoritos. De hecho, me han dicho que me lea la trilogía anterior, la de Dreaming Spice. Que seguramente me flipará y me encantará. Así que en cuanto pueda leérmela, pues os cuento. Y tal, por ahora se queda. El siguiente que os voy a enseñar es esta edición Pocket de Juego de Tronos de George R.R. Martin. Sinceramente creo que esta edición Pocket la voy a vender. Porque ya no voy a continuar con Juego de Tronos. Y si continúo seguramente será en formato digital. De hecho, no sé, no me termino de convencer, por así decirlo, el formato quizá. Así que nada, estos van a ir derechito a donar. El primero, Juego de Tronos, son dos volúmenes como este. Cuando encuentre luego el otro lo pondré también aquí. Y nada, estos van derechos para donar o para vender de segunda mano. Luego tengo aquí libros pequeñitos que son maravillosos y que son super cuties. Y que me encantan los bolsilibros porque son genialosos. Y es El crítico como artista de Oscar Wilde. Así que este se queda. El arte de amar de Ovidio se queda. Manchas difíciles de A.R. Medina. Y mi cosis de Nereodima. Así que nada, todo esto se queda porque... Hola, chini. Además, este va a la lista de dependientes porque me lo tengo que leer ya. Que está todo el mundo diciéndome que me lea ya mi cosis. Hace casi un año, no dos años que lo tengo. Y todavía no lo he podido leer. Y nada, este cae ya. Lo siguiente que os voy a enseñar es El Bosque de los Cuervos y El Bosque de Cristal. Sinceramente, estos libros me ha dado mucha pena tener que deshacerme de ellos. Porque me voy a deshacer de ellos. Porque vienen mal editados. Me falta la mitad de este primer libro. Y obviamente sin este primer libro no me puedo leer el segundo. Así que estos seguramente tengan que ser este para donar y este para tirar. Porque este es que no se puede leer. Odio tener que tirar libros, pero es que no se puede leer. Y nada, esto me da mucha lastímica. La verdad, porque me compré la biología pensando que me iba a encantar. Y nada. Se tienen que ir. El siguiente que os voy a enseñar es la arena roja de Gemma Bonin. Este se queda porque la verdad es que tengo ganas de terminar la biología. Me falta por leer el segundo, que es arena negra. Y me gustó mucho. Así que nada, espera de que me llegue la segunda parte. Que creo que no tardaré mucho en comprármela. Se queda. El siguiente es una de mis próximas lecturas. Warcross de Merilu. Este me lo voy a leer seguramente a lo largo del mes de septiembre. Cuando termine con la pila de pendiente os la enseñaré por aquí para que la veáis. Y tengo muchas, muchas, muchas ganas de leerlo. Así que este se queda. Los siguientes que os voy a enseñar son Amanece Rojo e Hijo Dorado. La verdad es que tengo muchas ganas de leer el tercero, que es Mañana Azul. Porque no me los he podido terminar. Seguramente cuando consiga Mañana Azul haré una relectura de los tres. Y me muero de ganas, de verdad, por favor, por terminármelo. Porque, hola, Pierce Brown como escribe. Ay, qué maravilla. Lo siguiente que os voy a enseñar es la trilogía de Electro de Javier Ruesca y Manu Carbajo. Estos tres sí se quedan porque fue una trilogía que me gustó muchísimo. Y son Electro ahora y Nemesis. Seguramente de estos os haga una relectura pronto porque me gustaron mucho, mucho. Y tengo muchas ganas de releerlos. Además, ya os digo que llegaron en un momento justo. Era el tipo de lectura que necesitaba en ese momento y los disfruté muchísimo. Creo que me los leí, los trae en un mes. Y tenéis las reseñas en el blog. Y me suena que también tenéis algo por aquí por el canal. Así que nada, esto se queda. El siguiente es The Tao of Writing de Ralph L. Wallstrom. Si no habéis leído este libro, personas escritoras de este canal, tenéis que leerlo porque es una maravilla. Es fantástico si eres escritor porque te enseña un montón de cosas sobre el proceso creativo que son absolutamente geniales. De verdad, este me lo recomendaron en el primer Nano Raymond en el que participé y me lo compré con descuento. Y esto fue una maravilla, un antes y un después. De verdad, esto es genialoso. Tenéis que leerlo. Lo siguiente que tengo por aquí son los cuentos de Oscar Wilde, así que sí, se quedan. Y bueno, lo siguiente que tengo aquí es la trilogía de la leyenda del hechicero que estos se los he ido regalando a Dani. Ya tenemos también la precuela porque se la regalaron Simone y Adri. Así que estos también van a ser una de mis próximas lecturas porque está todo el mundo diciéndome que me lea la sala, que me va a encantar, que Dani está nada más que diciéndome, niña, letelo, 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 que te vas. Me va a gustar, así que habrá que hacer caso a la gente y leérmelo ya de una vez. Y ahora que están los cuatro, pues venga, a tope, a tope de Power. Son absolutamente preciosos, por cierto. Me gustan un montón las cubiertas. Y la verdad es que tengo ganas. O sea, voy a tener que leérmelo ya. Y hemos terminado la caja. Oye, me estoy deshaciendo de muy poco el libro, ¿eh? Ahora me estoy dando cuenta de que no me estoy deshaciendo de casi nada. Pero bueno. Siguiente caja. Vale. Os voy a dejar por aquí de primera varios de los que tengo firmados porque no me voy a deshacer de ellos. Y son... Bueno, para empezar, estos dos, ¿vale? El hilo rojo y Un rincón oscuro. La verdad es que estos libros me los compré durante su... Este me lo compré durante su preventa y este me lo mandaron de promo. Tengo muchas ganas de leer este, que todavía no lo he podido leer. Y la verdad es que estos se van a quedar porque me gustaron. Luego tenemos como agua para chocolate el Laura Esquivel. Este se convirtió, sin duda, en uno de mis libros favoritos de Realismo Mágico. Si no lo habéis leído, de verdad que tenéis que hacerlo porque es una maravilla. De verdad que os va a encantar. Así que darle una oportunidad que es maravilloso. El siguiente que tengo por aquí es El Señor de las Moscas, de William Golding. Ya sabéis que este libro ya os lo enseñé en un book haul. Hará cosa de dos años, pero todavía no lo he podido leer. Este lo pillé en oferta en una feria del libro y tengo muchas ganas de leerlo porque todo el mundo me ha dicho que es uno de esos grandes clásicos que tengo que leer. Así que nada, en cuanto pueda, nincares dientes. El siguiente es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos que os muestro bien a verme, de Patrick Ness. De verdad que es una maravilla. Ojalá tener la edición esta enorme que viene ilustrada porque es un libro que no me cansaría de releer. Es una preciosidad de principio a fin y os lo recomiendo muy mucho. Otro de los libros que fue una gran sorpresa fue Tarta de almendras con amor. De verdad que esto fue una maravilla de Ángela Valdez. Me lo mandaron de promoción y esto, madre mía, esto fue genial. Fue un libro que me encantó. De hecho, tiene 400.000 marcas también. Este el único problema que tiene es que me llegó roto porque en correo le dieron una hostia tremenda al suelo. Pero bueno, no pasa nada. Yo chile ni viví en la vida loca porque este libro me gustó mucho. El siguiente es Un mundo feliz, Brave New World de Aldous Huxley. Si no lo habéis leído, también es uno de esos clásicos que os recomiendo encarecidamente porque te hace replantearte muchas cosas de la sociedad. El siguiente al que voy a hablar es Escape las siete pociones de André Izquierdo. Es un libro juego que está inspirado o se sitúa en una escape room del mundo de Harry Potter. Y la verdad es que yo iba con muchas ganas de leerme este libro pero no me terminó de convencer así que este seguramente lo doné. Ahora voy a empezar a enseñaros todos los libros de Isabel Allende que tenemos en casa porque son unos cuantos. Empiezo con La casa de los espíritus. La verdad es que yo me esperaba otra cosa de este libro. Dani me dijo que me lo leyera y tal porque él tiene prácticamente toda la biblioteca de Isabel Allende. Y la verdad es que este no me terminó de convencer pero, pero, pero tengo súper pendiente lo siguiente que os voy a enseñar que es la trilogía de Jaguar y Águila que está todo el mundo diciéndome que me la lea porque me van a encantar. Así que esto seguramente caiga muy pronto porque ya os digo tiene toda la pinta de que estos sí me van a gustar. Y además son una de las trilogías favoritas de Dani así que habrá que darme una oportunidad porque Dani tiene muy buen criterio. El siguiente que os voy a enseñar es Carta de Amor a los Muertos de Abba de la Ira. La verdad es que este libro me gustó muchísimo así que se va a quedar. Tenéis la reseña también en el blog y la tenéis también por aquí en el canal. Y nada, este se queda. Lo siguiente que os voy a enseñar son dos ediciones que tengo súper cuties del 200 o sea de la edición del 200 aniversario de sentido y sensibilidad y de orgullo y prejuicio. De hecho estos libros los pillé súper baratos en Iberlibro creo que no llegaron a 5 euros efectivamente no llegaron a 5 euros cada uno y son preciosos como podéis ver quedan súper bien en la estantería juntitos y nada, estos se quedan conmigo. Este es Atlantis de David Gibbons la verdad es que este lo tengo pendiente pero tiene toda la pinta de que no me va a terminar de convencer así que este seguramente no lo sé no lo sé no lo sé este lo tengo en inglés seguramente me vaya a deshacer de él así que creo que es el primero que voy a poner bueno, el segundo que voy a poner aquí en duda porque dependerá de lo que pase cuando me lo haría aunque tiene toda la pinta de que no de que se va a ir. El siguiente es Marina de Carlos Ruiz Afón este sí se va a quedar este es que no tengo ni que deciros qué libro es si no lo conoces busca en todas mis reseñas que he hecho unas cuantas de este libro. Y los dos siguientes son mis ediciones en tapa blanda del nombre del viento y el temor de un hombre sabio Dani los tiene los dos en tapa dura pero bueno yo tengo las ediciones aquí en tapa blanda porque son súper prácticas para llevarla a todas partes y las ediciones de tapa dura son las que quedan bonitas en la estantería así que seguramente tengamos en esta estantería las de tapa dura y en la otra estantería los de tapa blanda pero se quedan. El siguiente sí me voy a deshacer de él y es el corredor de laberinto de James Dashner este seguramente lo done o lo venda de segunda mano no se lo caeré todavía con él pero bueno este se va así o sí porque no he podido continuar la saga y realmente pues a estas alturas de la película creo que no lo voy a hacer así que se va. Y de estos dos Otoño en Londres e Invierno en Las Vegas estoy dudando si deshacerme de ellos o no porque me faltan los dos últimos de la colección y la verdad es que tengo un poco complicado el comprarlo ahora tengo otras prioridades a nivel de lectura ahora mismo no estoy muy en el mood pero sí es cierto que me gustaron mucho los dos así que los voy a dejar en los de no sé qué voy a hacer con ellos se quedan aquí siguiente caja vale ya adelanto que de esta caja no me deshago de nada ¿vale? o sea que esta caja tal y como lo enseñé va por toda la caja y la pongo al lado que es bueno de hecho es que estoy pensando no 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 esta caja no os la voy a enseñar no os la voy a enseñar de esta caja os voy a grabar un vídeo así que ya podéis imaginar de qué autor es os grabaré un vídeo completo vamos a por la siguiente caja vale ¿qué tengo por aquí? vale alas de fuego y alas negras tiene que estar por aquí sí esta es la caja de Harry Potter y el obra gallego vale avisa no estoy bueno alas de fuego y alas negras me encantaron los dos maravillas del señor se quedan la emperatriz de los etéreos un must se queda memoria ha sido una resistencia falta de tener los otros dos también en tapadura se queda el libro de los portales se queda cuando me vea se va este no me gustó lo siento fue una historia que intenté que me gustase me gustó mucho la representación que metió pero si es cierto que a nivel narrativo me dejó un poco fría lo que venían siendo los plotters fue como ya me lo sé así que nada este lo venderé de segunda mano si alguien lo quiere que me lo diga dos velas para el diablo se queda la llamada de los muertos falta de conseguir el resto de la colección en esta edición tan maravillosa se queda y diréis porque tienes solamente el número 3 hola como que tengo el número 3 pues por la página que sale en el espejo paqui porque me lo voy a tener o sea que hasta que no tenga el resto pero bueno se queda y ahora paso a harry potter obviamente la reliqueta de los muertos se queda el legado maldito se queda el misterio del príncipe se queda la orden del fénix se queda y tengo esta maravilla que me la regaló Dani que es como se hizo desde dentro animales fantásticos y donde encontrarlos esto es una maravilla del señor si no tenéis este libro no sé que estáis esperando pero es absolutamente maravilloso así que este se queda estoy teniendo ya que ponerlos en el suelo porque no me cogen vale siguiente caja uy venga que nos quedan no más que 5 esto ya casi está ya está hecho Thor y el poder del Mjolnir se queda no los Mythologies si no te lo he leído o la perdona que estás haciendo se queda acotar se queda vale estos dos seguramente si los dones que son legado de reyes y líder o sea heredera y líder de legado de reyes de Gemma Bonin esto os los enseñé en el último rapa y la verdad es que ha sido una biología que me ha gustado pero que no voy a releer así que esto seguramente los doy a la biblioteca de mi instituto porque sé que va a haber un montón de gente que va a querer leerlo el siguiente es el fanzine del Meme Verso esto por supuesto se queda El Reino Eterno de Laura López Afranca este me lo voy a quedar porque tengo muchas muchas ganas de leerlo de hecho una de mis próximas lecturas editado por Escarlata Ediciones que ya cerró así que este se queda Cazadores de Sombra Ciudad de Hueso obviamente se queda Mister Primero Libro de los Bridgerton El Duque y Yo El Visconde que me ha muerto y te di mi corazón se queda La Memoria de Lebrante de Arba Quinta Garciandia se queda y por último la tercera en San Jaén se queda Uf de aquí tengo unos cuantos que se van a ir porque esta es también de la otra caja o sea de las de la otra estantería así que tiene toda la pinta que de aquí se van unos cuantos Colette de Catery Ferrer se queda Buenos días Laia este seguramente lo done a la biblioteca porque o sea la biblioteca de mi instituto porque es una historia súper preciosa y que deberían leer todos los niños del mundo todos los niños del mundo así que este seguramente lo done Drácula de Bram Stoker se queda Entrevista con el vampiro se queda Ladrones de sombra no sé si quedará porque este se lo regalé a Dani pero parece que no le hizo mucha gracia y si a Dani no le ha hecho gracia trust me que a mí seguramente tampoco así que este es más que probable que se vaya de todas maneras lo pongo en duda porque le preguntaré a él Por una rosa de Laura Gallego Benito de Javier Rosca se queda El cuento de la criada de Margaret Atwood obviamente se queda Quimera este lo tengo súper pendiente lo compramos en oferta no me acuerdo dónde fue y se supone que es una distopía así que seguramente este me lo lea muy prontito también pero por ahora se queda El siguiente es 13 runas que si no me equivoco esto es una segunda parte si no estoy loca y el problema que tenemos es que no tenemos la primera así que en cuanto termine de enterarme si si este es el primero o el segundo os digo si se queda o no este lo dejo en duda Estudio en Escarlata darse un corando y obviamente se queda mi edición de Frankenstein de Mary Shelley se queda El guardián invisible de Dolores Redondo seguramente como no voy a continuar con la saga este lo donaré o lo venderé de segunda mano el siguiente son los mitos de Chulú de Lovecraft así que no este no se va este se queda conmigo el siguiente es el Gran Gatsby obviamente es que no tenéis ni que preguntar se queda el siguiente rojo y oro de Iria y Selene este si lo voy a donar o lo venderé de segunda mano porque yo me lo leí y es un libro que si que me gustó pero que no releería porque tengo muchos pendientes y probablemente estaría nada más que haciendo oculto en la estantería por así decirlo porque no lo volvería a tocar así que este si lo voy a donar los siguientes son las aventuras de Sherlock Holmes se queda la guerra de los mundos se queda y ahora de este estoy dudando porque Valkyria Game Over me gustó mucho pero si es cierto que es otro de esos libros que no creo que vaya a releer así que tiene toda la pinta de que este seguramente lo done anyway lo dejo en posibles y hemos terminado otra caja siguiente caja el siguiente es El héroe de las mil caras de Joseph Campbell si no habéis leído este libro es maravilloso para estudiar que es el viaje del héroe y os lo recomiendo mucho el poder de las hadas esto es gloria bendita si no lo tenéis creo que ya ni se vende esto es maravilloso el siguiente mono y esencia de Albus Huxley de este si me voy a deshacer porque no me termino de convencer en el sentido de la edición no sé tengo ganas de leerlo en inglés así que este se va este Yachan Yuri de James Patterson lo tengo pendiente de leer porque estos libros me los encontró mi suegro de segunda mano creo que fue y pensó que me podía gustar porque es un thriller y tal así que en cuanto me lo lea os podré contar algo por ahora se queda Mosumosumosum es un manual de rol super chulo que si no habéis jugado con él pues es divertidísimo no sé siquiera si sigue a la venta así que este se queda este lo encontró también mi suegro en un deshacer de segunda mano y bueno es el The Stone Diaries de Carol Shields y parece ser que fue el ganador del premio Pulitzer en 1995 así que este seguramente lo leeré y cuando lo termine decidiré que hago con él al igual que con Rage de Wilbur Smith y tengo unos cuantos más un segundo bueno si este y otro de James Peterson que es Cross My Heart o sea cuanto me lea estos tres pues veremos lo que hacemos con él por lo pronto ahí y bueno estos son cómics y tal que los cómics si se van a quedar todos no los voy a enseñar ahora porque si no no terminamos otra caja vacía vamos allá bueno Harry Potter y el prisionado de Azkaban se queda Harry Potter y el prisionado de Azkaban se queda tengo el prisionero de Azkaban en inglés en una primerita edición se queda el guion de animales fantásticos y donde encontrarlos se queda mis ediciones especiales de la piedra filosofal se quedan el cáliz de fuego la cámara secreta se quedan madre mía cuántos libros tengo en Harry Potter por Dios y aquí empiezan los de Tolkien que eso no los voy a enseñar porque ya no enseñaré pero bueno aprovecho y os enseño las cartas de Reina de Ladrones que está así por supuesto son mías te quedan ajaj ay pero última caja no me lo creo madre mía todo lo que tenía aquí bueno a ver la tumba de Uma se queda y de este sabes que me voy a deshacer me voy a deshacer de Caraval de Stephanie Garber os explico por qué porque me voy a comprar la edición nueva cuando salga la de Puck así que este que está en tapadura de planeta y tal este si lo voy a vender luego crónicas anotadas la trilogía gris tengo muchos toda la trilogía gris aquí la trilogía del elfo oscuro en la edición Chuli Chuli la segunda trilogía del elfo oscuro que me la regaló Cariana aquí tengo un montón de libros que me regaló Cariana vale de los reinos olvidados y de la dragón así que hago los pasos rapidísimamente estatus de azul el legado luz en las tinieblas el umbral del poder cerco de oscuridad noche sin estrellas aguas profundas tantras las tablas del destino uy que te pongo mucho las tablas del destino uy que se me caiga la piba no te caigas piba todo ahí ahí en costa extraña la guerra de los enanos el templo de Ishtar el mister la franja de un mago y del que sí me voy a deshacer es de la senda de la profecía de las crónicas de Bérgara porque no encuentro el resto de la saga y creo que es una de esas sagas que voy a tardar en retomar así que probablemente busque alguna edición que sea un poco más nueva y nada si alguien lo quiere pues de segunda mano lo tengo este no lo compré no me acuerdo dónde fue creo que fue en una tienda de Barcelona lo encontré de rebote y bueno otra caja de vista ala el hecho que le he pegado a la sancería vale última caja vamos a la última caja dónde deja el cute aquí la armadura de la luz de Javier Miró se queda porque me encantó Catwoman Sobre Steeler de Sarah J. Maas se queda porque me flipó Circe de Madeline Miller obviamente se queda y es de las próximas lecturas también el Atlas de la Dragonlance se queda obviamente la historia de la más dulce la que alegan se queda The Merciful Crown se queda El Hobbit Anotado obviamente se queda Hija de Homo y Hueso este se queda y es de las próximas lecturas Nunca Noche de J. Christophe en inglés en esta edición tan chula de etapa blanda se queda Whip Fox una de las próximas lecturas de Cacho se queda la edición en tapaduras del nombre del viento de Dani que esto pesa más que vamos con un niño recién nacido se queda Arriba de los Royal Blood se queda The Beautiful se queda Seis de Cuervo se queda Reino de Ladrones lo tengo por ahí no sé en qué bolsa está porque fue el último que salió Dani pero no son listas Serpentan 2 se queda La trilogía de los Juegos del Hambre que la tengo aquí entera se queda La Reina de la Oscuridad se queda y estoy sufriendo porque me di cuenta de que tiene una rata pone la Reina de la Oscrudea o algo así Oscrudea y sufro pero bueno este se queda porque obviamente hola Las dos ediciones coleccionistas de Seis de Cuervo y Reino de Ladrones se quedan Gideon de la Novena obviamente se queda Aquí tengo cómics tengo el primero de Hambre de la Academy que se queda porque hola ching con Hambre de la Academy y dos de los de Borderlands se quedan Cómo cocinar princesa este también se queda porque es un libro que me gustó mucho además conocí a la autora y me lo dejó de promo así que este se queda Los tres siguientes obviamente también se quedan que son de la lista de pendientes que es Tiny Pretty Things A Sir Philip con amor y Una educación mortal de Naomi se queda La enciclopedia de Idum se queda y ya lo que me quedan son tres sagas que es la saga de Miss Born ¿vale? de Brandon Sanderson en inglés en el boxe obviamente esto se queda toda la saga de Cazadores de Sombra en inglés que por fin voy a poder desempaquetar y ponerla en la estantería porque ya no me voy a mudar más se quedan y por último la saga de Los Infernal Devices también se queda gente ha terminado pero ha sido una hora de vídeo así que esto solamente va a ser un anjol así que ahora cojo le doy o sea este vídeo se ha terminado y la semana que viene tendréis el montando las estanterías o lo mismo tendréis dos vídeos esta semana lo mismo mañana os subo el anjol y el miércoles os subo el montando las estanterías dicho esto todos estos libros van derecho a Wallapop o a Donar en función de lo que vaya decidiendo ahora cuando terminemos y nada espero que os haya gustado este primer vídeo ya habéis visto que tengo un montón de libros habéis visto todas mis bibliotecas menos la caja de Tolkien que os la quiero enseñar más adelante en un vídeo especial solamente para actualizar la colección Tolkien que de hecho tenéis un vídeo por ahí si no lo sabéis nada si te ha costado o has llegado nuevo al canal perdona por este vídeo tan largo y si ha llegado hasta el final hola eres mi ídolo dicho esto si te ha gustado el vídeo ya sabes suscríbete dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo montando las estanterías a Virgo María para todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo